Alza la mano arriba Salcedo, que buena pelota para Noir, Batito, por acá Noir, centro y Salcedo, ahí está Salcedo, Marquezine, sigue viva, no se fue la pelota, continúa Salcedo, pegó en Araujo, pegó en Salcedo, saque de arco, lo tuvo, lo tuvo Banfield, lo tuvo nomás Santiago, Salcedo. La primera serie, gran excursión de Noir, Buentes Borde, fíjese que volea, de una, de primera, y excelente reacción de Marquezine. La verdad, como lo trata la tardecita, Brancatelli, ya me cuenta, se viene Bertolo y vale, vale, ahí está Bertolo, ¡ay, ay, 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 ay! Lo que perdió Banfield, la oportunidad que tuvo Bertolo, afuera, afuera, saque de arco. Les acabamos de decir con el conejo Tarantini que va a quedar Bertolo con chance de definición, porque Banfield lo busca allí, una buena asistencia, un buen pase encortada, termina mordiendo su remate. Hasta ahora las dos situaciones más claras. Sí, señor. ¿Cuánto recurso? Bragueri, otro la tira a cualquier parte, el buscó, buscó, la cerradio a Bragueri, mirá lo que le quedó, está, ahí viene, 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 gol, Romero, ¡Gol! Sí, 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 de la luz, ¡Gol! ¡Gol! Hizo bien Toledo, pasaba de largo a costa, sigue Toledo, levanta el balón para Sancedo, fallaron en el fondo, el rebote es de Noir, ¿qué pasó en el área? ¿Qué ha pasado ahí con Noir? Ya la mira Barazone. Buen partido de Ayala también por temperamento, ¿eh? Pidió el cambio Ortiz. Penal ese. Es penal, ¿eh? Es penal de Araujo. Es penal. Fijate que le engancha con la pierna, le engancha a la pierna izquierda. Ya trepó, ya subió Araujo, pelota para el marciano, la tiene Ortiz, qué buen pase para Costas, el segundo, aquí está Costas, Romero, ¡oh, oh, oh! Arriba, Romero, arriba, lo que desperdició Silvio Romero, era el segundo, era de la luz, Hugo. Se puede creer lo que pierde, qué buen pase de Ortiz, qué buen pase de Ortiz, qué bien están los mediocampistas, tanto Ortiz como González, ¿eh? Y fijate cómo le, mirá Costas, le canta la diagonal, centro, atrás, la verdad, gol que está. Un pase bárbaro en Laucha-Costa, pero este pase es notable de Ortiz. El centro atrás a la carrera del Laucha, no se puede creer lo que perdió Silvio Romero.